So thank you for all that, it's such a blessing, yeah To let me see you in some kind of way Make me wanna savor every moment Slowly, slowly You feed me till I may love how you put it on Got the only key to know how to turn it on The way you nipple on my ear, the only words I wanna hear Baby, take your soul so we can last on Tú eres el imán y yo soy el metal Me voy acercando, voy armando el plan Solo conversalo, se acelera el pulso Oh yeah, ya, ya me está gustando más de lo normal Todos mis sentidos van pidiendo más Esto hay que formarlo sin ningún apuro Despacio, quiero respirar tu cuero despacito Deja que te dirija cosa al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero desnudarte besos despacito Suermo las paredes de tu laberinto Cuatro de tu cuerpo todo manuscrito